qué tal amores espero que estéis muy bien como veis hoy traigo un proyecto precioso y además con la ventaja que puede resultar muy elegante si lo combinas con una falda o un pantalón de vestir o muy casual si lo combinas con un vaquero o con un show el top de hoy o el jersey de tirantes o el chaleco de tirantes como cada uno le llame está compuesto por el gran y que hicimos la la semana pasada el vídeo anterior y con un triángulo que vamos a hacer hoy yo lo he trabajado con lino 100 de catia y un ganchillo del número dos y medio aunque esta muestra la he trabajado con un algodón y un ganchillo del número tres pero lo he hecho en este color y en este hilo porque en azul marino pues como para enseñaros lo me parecía que no se vería muy claro aquí aquí lo tengo el original y lo que hicimos fue este cuadrado y hoy vamos a hacer el triángulo lo podéis hacer con cualquier gran y que os guste con cualquier gran y que sepáis hacer o que resulte menos complicado lo podéis hacer más grande más pequeño depende de las medidas yo luego lo mediré los mediré el top en general para que veáis lo que ha dado de ancho y de largo con estas medidas también os enseñaré cómo se montan los gran y para que nos quede el top pero de momento tenemos que hacer el triángulo lógicamente si lo quieres hacer igual que el mío tienes que empezar por ver el vídeo del cuadrado que te lo dejaré por aquí enlazado en la descripción del vídeo y en la pantalla final así el triángulo lo vamos a empezar igual que empezamos el cuadrado con estas piñas de cuatro puntos dobles altos separados por tres cadenas cada una aquí hicimos 8 y en el cuadrado ahí en el triángulo vamos a hacer 5 y vamos a partir de aquí porque tampoco quiero que este vídeo se alargue muchísimo como para hacer este modelo en concreto es condición que hayáis visto el cuadrado pues entonces allí veréis como se hacen estas piñas que ya digo son muy fáciles pero en el caso del triángulo vamos a empezar con 5 piñas y vamos a partir de ahí para que este vídeo no sea excesivamente largo porque luego tenemos que ver el montaje y todo entonces hacemos estas 5 piñas y partimos de ahí y así quedan de esta forma una vez tenemos las 5 piñas cerramos un poquito aquí subimos con 5 cadenetas y ahora aquí vamos a hacer un grupo de 4 puntos altos tal como hacíamos en el granny separados por una cadeneta y aquí vamos a hacer otro grupo de 4 puntos altos esto va a ser una esquina por lo tanto aquí vamos a hacer 3 puntos de cadeneta 1, 2 y 3 y aquí otra vez entre las piñas tenemos un grupo de 4 puntos altos veis esto va a ser una esquina la esquina central y esto media esquina porque esto va a ser un triángulo aquí en esta parte hacemos lo mismo una cadeneta y 4 puntos altos veis que nos queda un lado igual que el otro y ahora aquí vamos a hacer las 5 cadenetas pues en este caso 3 cadenetas 2 cadenetas y un punto alto aquí donde habíamos cerrado la piña esta, esta y esta van a ser las esquinas por lo tanto vamos a hacer lo mismo que en el granny lo que pasa es que aquí solo es media esquina media esquina y una esquina entera pues ahora otra vez subimos con 3 cadenetas estas cadenetas no las hagáis muy apretadas porque luego si no esto tira mucho podemos hacer incluso 4 para que vaya más desahogado y ahora que hacemos pues aquí aumentamos 3 puntos como si fuera una esquina o sea, rellenamos con 3 puntos y seguimos con puntos altos hasta formar este calado que hacíamos que era un punto antes de llegar al final una cadeneta un punto aquí en este punto central que yo el primero lo pincho para que quede la cosa más centrada un punto de cadeneta me salto 1 y me voy al siguiente 1, 2, 3 y esta esquina pues igual que hacíamos en los granes ya sabéis que en la primera vuelta y en la última hacíamos 3 y en las otras 2 por lo tanto hacemos 3 puntos altos 3 cadenetas y 3 puntos altos y ahora seguimos con punto alto y un punto antes de llegar al calado hacemos cadeneta nos saltamos un punto un punto en el centro cadeneta saltamos un punto aquí en la esquina tenemos que hacer 3 puntos altos que es media esquina y ahora que hacemos pues ahora preparamos para la próxima vuelta esta esquina 2 puntos de cadeneta y un punto alto aquí en la cuarta cadeneta que hemos hecho con la tercera si hacéis 3 vamos formando esta esquina esta media esquina ahora subimos con 4 cadenetas y rellenamos ahora como es la segunda vuelta solamente con 2 puntos así haremos hasta la última que vuelven a ser 3 y aquí que hacemos pues antes de llegar al calado un punto antes hacemos una cadeneta y ahora ya hacemos 3 puntos en el centro 1 2 y 3 de esta forma el calado va abriendo ahora una cadeneta de separación saltamos un punto ya está el centro 1 y aquí hacemos 2 puntos altos 3 cadenetas y 2 puntos altos y seguimos un punto alto en cada punto alto hasta el calado un punto antes del calado cadeneta y 3 puntos 1 2 y 3 ahora cadeneta saltamos un punto y aquí 1 y 2 en la media esquina 3 cadenetas y el punto alto en el cuarto punto alto de este que hemos hecho alargamos un poco para que esto no tire es importante y aquí pues damos la vuelta subimos con 4 cadenetas y rellenamos esto con 2 puntos altos que es la media esquina y hasta el calado un punto antes una cadeneta y rellenamos esto de aquí que ahora ya tendremos 5 puntos altos cadenetas saltamos un punto y aquí nos vamos hasta el centro y aquí 2 puntos altos 3 cadenetas y 2 puntos altos y aquí pues haremos lo mismo que en el otro lado abrir un poquito este calado y que lo mismo Veis que os tira mucho este punto de aquí, también lo podéis hacer doble alto. Pues aquí, como es la última vuelta de este dibujo, vamos a rellenar con 3 puntos altos. Hacemos el punto de subida, y aquí, 1, 2 y 3. Seguimos hasta el caladito, que son 7 puntos, saltamos 1 punto antes, saltamos 1 punto y rellenamos con 7 puntos que serán ahora. Cadena de separación, saltamos 1 punto y 1, 6, 7 y 3 que vamos a hacer en el centro, 10 por un lado. 1, 2, 3, 3 cadenetas de separación, 1, 2 y 3. Hacemos 7 puntos más, que son 10 igual como en el lado que hemos hecho. Y aquí, volvemos a hacer la misma operación, rellenamos esto de aquí, con 7 puntos. 7, 7, cadenetas, saltamos 1 punto y hasta la esquina. Y aquí, los 3 puntos altos de la esquina. 2 puntos de separación, y aquí en el cuarto, hacemos un punto alto o un punto doble alto, si veis que esto os tira. Subimos con 4 cadenetas, y esta ya es la vuelta de los nudos clones, o como le queramos llamar. Aquí, en la esquina misma, va el punto alto, donde vamos a hacer el nudo de 8 clones. El primero lo sacamos sin coger hebra, y ahora los demás ya cogiendo hebra. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Podéis hacer el nudo, lo grande o lo pequeño que queráis. Dependiendo también del hilo, pues se os rellenará con más o menos hebritas. Tiramos, hacemos una cadeneta, saltamos un punto, y 3 puntos altos. Cadeneta, saltamos un punto, y aquí hacemos un punto alto, donde vamos a hacer el nudo de 8 clones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sacamos el ganchillo, y hacemos una cadeneta. Saltamos un punto de base, y 3 puntos altos. Y esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Y ahora os digo cómo hacemos la esquina central. Cuando llego a la esquina, me queda aquí un punto, que me lo voy a saltar, porque es lo que toca. Y aquí voy a hacer un punto alto con un nudo. 3 cadenetas, y otro punto alto, en la misma esquina, con otro nudo. Y aquí lo mismo, salto un punto, ya hago el grupo de 3. Y sigo igual con la misma secuencia, hasta llegar aquí. Que si todo ha ido bien, pues tengo que acabar con un nudo, una cadeneta, y el punto alto o doble alto. Bien, pues ya está, y ahora ya la última vuelta, que es de punto bajo. Vamos a hacer 2 puntos bajos aquí, porque en la esquina haremos 4. Y un punto bajo, cuando llegamos al nudo, es este de aquí. Y aquí en el centro, para que no se nos desmonte. Punto abajo, 3 aquí. 1 antes del nudo, que es la separación. El del nudo. Después, y así seguimos, durante toda la vuelta. Y en el centro, aquí, hacemos 4 puntos bajos. Bien, pues aquí tenemos el triángulo. Esta vuelta de punto bajo, es la que nos va a servir, para unir los lados. Y para esto, yo lo he hecho, de la siguiente forma. Encarado, derecho con derecho. Y solamente he cogido, ahora estoy aquí en estos 2 puntos, solamente he cogido la hebrita de fuera. ¿Veis? De estas 2 cadenetas, que forma la espiguita del final, solamente voy a coger una, esta. Y esta, la de fuera. Entonces, estos son los 2 puntos bajos, de los 4 que hay en este lado. Entonces, simplemente, un punto deslizado. Cogiendo esta hebrita de fuera, y esta de fuera. La de fuera, y la de fuera. Para que nos quede en la costura, pues como una cadenita, así, algo, como más mono. Esto lo podéis hacer igualmente con aguja. Pues ir cosiendo esto, cogiendo una hebrita de cada lado. La referencia para no movernos, pues es que tenemos el nudo, que nos tiene que ir coincidiendo. Sin apretar mucho, para que esto no quede muy arrugado, muy encogido. Y veis, luego ya con la plancha, lo podéis planchar perfectamente, a los nudos tampoco les afecta tanto, ni nada. Y ahora vamos a ver los que hacemos de cada uno, y como montamos el top, o el jersey de tirantes, o el chaleco, como cada una le quiera llamar. Bien, pues vamos a medir los grani originales, y vemos como calcular las medidas del top, según el grani que hagamos. Mis cuadrados miden 17 centímetros de lado. Y en diagonal, 24 centímetros. Esta es la diagonal del grani. Entonces, la medida del delantero, y de la espalda, será lo que miden dos diagonales de nuestro grani. 23 centímetros aproximadamente, 23 o 24, y como aquí ponemos medio grani y medio grani, que ahora lo veremos en el esquema, pues será lo que mide la diagonal de dos grani, unos 46 centímetros. Dependiendo de nuestra medida, lo que tenemos que calcular son dos diagonales del grani. Lo otro ya es a proporción. Este mismo grani, pues lo podríamos hacer más pequeño, quitando una vuelta, o en vez de hacer la vuelta de los nudos, hacer una vuelta de punto bajo, en fin. Se puede adaptar de muchas formas, añadir otra vuelta de punto alto, en vez de la de punto bajo, si lo queremos más grande. O sea, esto se puede adaptar perfectamente. Pero ya os digo, lo que tenéis que tener en cuenta es que el delantero y la espalda serán, o sea, el contorno en total mejor, ¿no? Porque a veces, pues lo que no llenamos en la espalda, pues nos sirve para el delantero. El contorno total es de cuatro diagonales. En este caso, tendríamos un contorno de 92 centímetros. A Natalia le vamos bien un poquito suelto, pero ya le gustaba de esta forma. Bien, pues ahora vemos cómo lo montamos. Vamos a necesitar ocho granis, ¿eh? Ocho cuadraditos. Y entonces, lo primero que yo he hecho, aunque si eres más experta, los puedes ir juntando mientras los vas tejiendo, pero yo los he tejido por separado, y luego los he juntado tal y como os he enseñado. Entonces, como van montados en diagonal, lo primero que vamos a hacer es coser así. Así, cogemos dos granis, y con este tercero los juntamos. Y esto lo vamos a hacer dos veces. Así, y así. O sea, solamente tenemos que coser esta parte de aquí para unir estos tres granis. Porque este y este forman el escote. Y nos quedarían dos piezas así, ¿eh? Una para el delantero y una para la espalda. Entonces, estos dos comparten delantero y espalda. Pongo así porque claro, el papel, como no es flexible, este iría aquí, y este aquí. Primero, lo juntaríamos con el delantero o con la espalda, no importa, sí. Y ahora, pondríamos la otra pieza enganchada aquí. Y el otro lateral. O sea, que uno, dos y tres, y luego el que comparte delantero y espalda. Es el cuadro que comparte delantero y espalda. Y ahora, lo podemos dejar así, con piquitos abajo, que también está bien. O hacer los cuatro triángulos que completan estos picos. No iré aquí, otro aquí, y dos en la espalda. Pues la cosa quedaría así. Y aquí, los tirantes. No sé si se verá en el top, estos tres son los que se unen al principio. Este es el lateral, que se une con los tres de delante y los tres de detrás. Y estos son los dos triángulos. Lo del tirante ya es muy a gusto. Yo lo que he hecho es hacer un nudo clon de seis nudos, de seis clones. Y he intercalado, pues, uno así y uno simplemente, dos. Un punto alto, tres cadenetas, un punto alto, y en la siguiente vuelta, un punto alto y ya el punto clon. Pero vamos, lo podéis hacer todo de punto alto, unas cadenetas, en fin. Lo del tirante ya es a gusto y ya no nos vamos a entretener más. ¿Sí? Bien. Pues espero que os haya gustado. Si es así, regalarme ese me gusta, que me gusta tanto. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.